Ciro, buenos días. Pues ayer, la madrugada del domingo y la mañana, salieron las primeras informaciones de una posada, de una fiesta que fue atacada en la madrugada, alrededor de las 3 de la mañana, en Salvatierra, Guanajuato. Esto fue en la exhacienda de San José del Carmen, en Salvatierra. Se dice que alrededor de las 3 de la mañana había 100 personas, alrededor de 100 personas en esta fiesta privada. Estaba amenizando un grupo que se llama Dinastía Cortejo. ¿Qué sucedió, Ciro? Porque hay 12 personas muertas y 11 heridos. Personas jóvenes, en su mayoría entre los 17 y 35 años de edad, son las víctimas. ¿Qué sucedió de acuerdo con las primeras versiones recabadas por los reporteros que llegaron esta mañana? Pues dicen que estaba tocando el grupo Dinastía Cornejo, ya estaban tocando sus últimas canciones, estaban cerrando ya el festejo. Cuando algunos de los invitados vieron ingresar como a seis hombres armados totalmente ajenos a la fiesta, ellos no estuvieron en ningún momento, dicen que los organizadores del evento se acercaron a ellos, intercambiaron palabras y casi, Ciro, casi de inmediato, vino el ataque. Los testigos no saben qué pasó ni qué provocó esta situación, este ataque. Desconocen qué platicaron los organizadores con estos hombres armados. Y bueno, la agencia de noticias Ágora, ellos estuvieron ahí y ellos traen un testimonio muy breve, pero uno de los sobrevivientes dicen, cuando empezaron a cortar cartucho, él se da cuenta que empezaron a cortar cartucho, dijeron, mátenlos, todos. Fue cuando empezó el corredero y empezaron las balas y todos a correr. Dicen los testigos que como pudieron, algunos lograron cubrirse de las balas, entre los mismos pilares de la hacienda, otros entre unas rocas, árboles. Los atacantes disparaban indiscriminadamente, matando en el lugar a 10, hirieron a 13, 23 víctimas en total, Ciro. Y bueno, esa es la cifra que se ha dado oficialmente. Los cuerpos quedaron en el patio de la ex hacienda San José del Carmen. Y dicen los testigos que fueron momentos, varios minutos de terror, porque aunque los atacantes se salieron del lugar, afuera en el estacionamiento, todavía siguieron disparando y prendieron fuego a dos vehículos particulares, a dos motocicletas, un camión cerrado del grupo musical y nacía Cornejo, y pues obviamente no podían salir. Pero aunado a esto, también los testigos denuncian que llamaron de inmediato al 911, una vez que pudieron hacerlo, y esperaron por más de hora y media, Ciro, que llegaran las primeras ambulancias. Esto llevó a que, algunos asumiendo el riesgo, tomaran sus vehículos, cargaran a los heridos y los llevaran hasta el hospital. En ese traslado muere uno más, una víctima más, y otra víctima muere en el hospital, para dar 12, 12 personas en total, 11 personas heridas. Y bueno, eso es lo que sucedió. El día de ayer, la Fiscalía de Guanajuato, lamentó los hechos, lo obvio, lo lógico, dice que está investigando el presidente municipal del municipio, así como el secretario del gobierno de Guanajuato, también muy indignados, perdón, Zabatierra, muy indignados, dijeron que se solidarizaban con las familias, que esto no iba a quedar impune, y pues estaba, no había mucha información para el día de ayer. De hecho, Ciro, hasta esta mañana no hay ningún dato sobre detenidos por este ataque. No se sabe el móvil, por qué los mataron, por qué atacaron esta fiesta de estos jóvenes. Y obviamente no se sabe si esto obedece a una organización criminal, a un grupo delictivo, una venganza, no tienen idea. No, pues una organización criminal sí era. Llegaron personas armadas a matar gente, pues era una organización criminal. ¿A qué organización criminal? Pónganle el nombre que quieran, el cártel de no sé qué, pues una organización criminal, por supuesto que era. Pero no hay ningún dato extra que hayan dado las autoridades. Obviamente, pues Zabatierra está de luto. La comunidad, el día de ayer, cuando salían los nombres de algunos de los jóvenes asesinados, por ejemplo, se hablaba, o se habla de una de las víctimas, Estalia Cornejo, quien fue reina de la Candelaria en Salvatierra en 2017. Otra joven de nombre Macarena, pusieron los nombres de Galileo Irving, David, Héctor, Emi, en fin, un integrante también de la dinastía Cornejo, una persona que estaba en el staff, en el equipo técnico, también resultó herido. Y obviamente todos, todos, si una checa de redes sociales en Salvatierra, vas a ver que todos te hablan, que son jóvenes de trabajo, jóvenes, algunos recién graduados, otros todavía en la escuela, algunos ya jóvenes emprendedores, gente, a todos ellos los describen como gente buena, linda, de Salvatierra. Sí, los mataron. ¿Por qué? Porque es baratísimo matar en México. Porque se puede. Porque se podía hace cinco años, se puede hoy, se podía hace diez años, se puede hoy, se podía hace quince años, se puede hoy. Por más que el Gabinete de Seguridad se reúna todas las mañanas temprano a hacer el análisis, pues se sigue matar personas y matar jóvenes en México es baratísimo, baratísimo. La autoridad es el que investiga, probablemente en las próximas horas detengan a cuatro o cinco personas ahí. Y punto, y se acabó. Y otra masacre, más en el país donde ya no habría masacres, donde ya no tendríamos masacres, donde se acabaron las masacres. O ha dicho el presidente que son hechos aislados, ¿no? No, sí, son hechos aislados, el de ayer fue un hecho aislado, solo ocurrió en Salvatierra, Guanajuato. Pero el de hace tres días ocurrió en, no sé en qué estado, el de hace siete días ocurrió en el Estado de México. Sí, pues todos son hechos aislados. Nada tuvo que ver el hecho del Estado de México con el de Salvatierra, ¿no? Salvo que los dos se dan en un territorio conocido como República Mexicana. Pues lo único que es el común denominador de los hechos. En fin, qué frustración, qué tristeza. Y repito, Miriam, seguramente tú cubriste. ¿Te acuerdas la conmoción que provocó el hecho de Villa de Salvarcar? ¿Cuántas personas fueron asesinadas ahí? Diecisiete semanas. Diecisiete, aquí fueron dos. En Ciudad Juárez. Era conmoción nacional. Hoy. Pues hoy muchos de los que protestaban están en el gobierno, ¿no? Pues son los que hacían precisamente... O son matraqueros del gobierno. Exactamente. O son funcionarios del gobierno. Y muchos de los que no están en el gobierno, pues yo creo que ya se cansaron, ¿no? O no les gusta protestar contra este gobierno, ya no les interesa. O simplemente se agotaron después de inconformarse, protestar, documentar tantas masacres por tantos años. Pero pues matan a doce jóvenes en Guanajuato. Y llegan a once y no pasa nada. No pasa nada. Es la familiarización del crimen, ¿no? Ya no se indigna a nadie. Nadie toma la protesta. Yo me acuerdo cuando Villa de Salvarcar provocó que fuera el presidente de la República. Provocó también toda una estrategia de seguridad en Ciudad Juárez, ¿no? Sí hubo, sí hubo. Que funcionó. Funcionó de alguna u otra manera. Que funcionó con la policía federal. Pero además conmocionó a toda la sociedad. Ciudad Juárez se unió en esos momentos. Y a nivel nacional hubo las voces, digo, por semanas estuvieron reclamando justicia por estos jóvenes. Era un país tan violento, quizá no tan violento como este, pero sí muy violento. Pero un país donde había una sensibilidad de gobierno. Y había una sensibilidad de grupos sociales. Quizá porque había la esperanza de poderla controlar hoy. Ni en el gobierno, ni en la sociedad civil existe esa sensibilidad. En fin, a ver si puedes conseguir un poco más de información. Hay algunas imágenes, lo mismo que circuló el día de ayer fue la fotografía de algunos de los integrantes que estuvieron en esta fiesta. Una fotografía en donde se ven casi 50 jóvenes que se sacó un momento, o sea, antes dicen de que fueran atacados. También ya hay imágenes que se van a circular de la posada. ¿Cómo fue? ¿Cómo se divertían? También ya hay imágenes en videos. Vamos a pausa, 7.35, volvemos.